Paola Holguín sorprendió a revelar que le agradece tres cosas a Gustavo Pedro. Este señor nos puso a todos a puntos suspensivos. La senadora del Partido Centro Democrático expresó su preocupación a Ipová y Colombia por las reformas propuestas por el presidente, advirtiendo que estas iniciativas podrían afectar la estabilidad del país. La senadora Paola Holguín, perteneciente al Partido Centro Democrático, habló con Ipová y Colombia sobre su posición a las reformas laborales y económicas propuestas por el presidente Gustavo Pedro, argumentando que estas pueden tener un impacto adverso en el empleo formal y el crecimiento económico del país. En varias de sus intervenciones, la senadora destacó la necesidad de implementar políticas que favorezcan la generación de empleo y el fortalecimiento de la inversión en lugar de aumentar la carga tributaria y la inseguridad jurídica que, según ella, afectan a los sectores productivos en Colombia. Según Holguín, la administración de Pedro buscó reformas que responden a un discurso populista sin tomar en cuenta las realidades del país. La senadora advirtió que los cambios propuestos en el ámbito laboral, así como en otros sectores, podrían tener consecuencias no solo para el mercado de trabajo, sino para la estabilidad económica. Recalcó que su visión de gobierno se centra en la consolidación de principios que no solo sean beneficiosos a corto plazo, sino que respondan a una visión a largo plazo en la que se protejan los derechos de los trabajadores y el tejido empresarial colombiano. Uno de los puntos centrales en la postura de Holguín es el impacto de la reforma laboral impulsada por el gobierno actual. Según ella, más gente cotiza y, ¿cómo cotizan si hay más empleo informal? Eso no se hace con la reforma laboral de Petro que, según el Banco de la República, puede destruir más de 400.000 empleos. Esta advertencia sobre la pérdida de empleo en el sector formal no es menor, pues implicaría un retroceso en el acceso a la seguridad social y en el crecimiento económico. Para Holguín, el camino hacia una economía más dinámica pasa por flexibilizar el sistema laboral y generar más crecimiento económico, más inversión, que es lo que genera empleo. Además, Holguín enfatizó que para que las empresas puedan prosperar es necesario ofrecer un entorno de estabilidad jurídica. En sus palabras, que hay mucha inseguridad jurídica. Aquí a un empresario cada año o cada dos años le clavan una reforma tributaria. Esta situación, de acuerdo con la senadora, limita el crecimiento en las pequeñas y medianas empresas pymes, que constituyen más del 90% del tejido empresarial colombiano. Enfatizó que si no es consciente de eso, usted no hace políticas para una realidad económica como la nuestra. La situación actual de sectores claves como el minero y el de hidrocarburos también fue un tema de crítica. La senadora señaló que lo que está pasando hoy con el sector minero, con el sector hidrocarburos es muy grave. Nosotros necesitamos todos los sectores y entender también la realidad de nuestra economía. Desde su perspectiva, la afectación de estos sectores pone en riesgo la estabilidad de la economía colombiana, que depende en gran medida de la actividad de estas industrias para la generación de empleo y el sostenimiento de la balanza comercial. Otro punto fundamental que Holguín planteó durante la conversación con Infobae Colombia como prioritario es la necesidad de una reforma a la justicia. En sus palabras, un país con la impunidad de Colombia es caldo de cultivo para todos los delitos, corrupción, secuestro o narcotráfico. Según la senadora, la decepción es una de las causas principales de los altos niveles de criminalidad y violencia, y que un país con una impunidad de más del 90% no es sostenible. En este sentido, ella considera que sin un sistema judicial eficiente y transparente, cualquier política económica y social empresta serias dificultades para prosperar. Además, resaltó la importancia de una política tributaria que no asfixia a los empresarios. Al sugerir que hay que simplificar el sistema tributario, hay que poner tributos baratos. En su opinión, un sistema tributario complejo y con altos impuestos solo contribuye a aumentar la evasión y la ilusión fiscal, lo cual debilita la capacidad del Estado para financiar sus proyectos sociales y de infraestructura. Le calculó que si usted sube los impuestos y los hace impagables, lo que aumenta es la evasión y la ilusión. Paula Alguín agradeció tres puntos a Gustavo Petro, Reflexión y Unión Nacional. A pesar de sus críticas, Alguín destacó tres aspectos positivos que a su juicio la administración de Petro generó en la sociedad colombiana. En primer lugar, mencionó que el mandatario provocó un fuerte llamado a la unidad entre diversos sectores políticos en el país, que han reaccionado al discurso de odio y de división, promovido por el gobierno actual. Alguín expresó su gratitud en este sentido, señalando que Petro nos enseñó que nos tenemos que unir para contrarrestar estos mensajes y trabajar en una agenda común que busque soluciones constructivas para el país. El segundo agradecimiento alude al hecho de que la presidencia de Petro obligó a muchos colombianos a interesarse por temas de fondo en el debate político. Este señor nos puso a todos a pensar, a preocuparnos y a aprender cómo funciona el sistema de salud y el sistema pensional, explicó Alguín. Según la senadora, este proceso de reflexión ha sido enriquecedor, pues el debate ya no se centra únicamente en etiquetas ideológicas, sino que se enfoca en discusiones profundas sobre las políticas que afectan a la población en su día a día. Por último, Alguín destacó que la gestión de Petro despertó en muchos colombianos un renovado aprecio por la democracia y la libertad, valores que anteriormente se daban por sentados. La democracia y la libertad son privilegios por los que uno tiene que luchar todos los días, reflexionó Alguín argumentando que a medida que la administración de Petro avanza, muchos ciudadanos han tomado conciencia de la fragilidad de estos conceptos y de la necesidad de defenderlos constantemente. Gracias. Gracias.